Hoy en negocios hemos venido hablando de una integración muy especial de dos empresas, la de Edgar Ospina y la de Paola Rueda y Juan Carlos Yepes. ¿Cómo fue la presentación en sociedad de esta integración que recientemente se hizo en Bogotá? A ver Juan Carlos, ¿en qué consistió? ¿Con quiénes lo hicieron? ¿Quién fue el padrino de esa integración? Bueno, yo creo que tuvimos un muy buen padrino. Primero padrino, Edgar, que ya tenía previsto que hiciéramos una gran presentación en el Hotel J.O. Marios en Bogotá para contar todo el tema de cómo queda consolidado ya un gran grupo corporativo del cual Edgar nos va a hablar. Pero además tuvimos una persona muy allegada a quien queremos muchísimo, que ya nos habíamos acercado con él y que ya era cliente del grupo ECO, como es Ismael Cala, periodista de CNN, Edgar. Entonces, contemos eso. Bueno, pues primero contarles que nosotros somos un grupo corporativo y así fue que nos presentamos, que somos siete compañías donde estamos realmente conectados con propósitos misionales quizá distintos, pero siempre para una filosofía empresarial particular. Son siete empresas. La primera, Eco Resultores Colombia, que es la que lleva 12 años. Ahora SciTech Media, que también tiene una trayectoria importantísima de más de una década de trabajo permanente con el que ustedes han liderado. Tercero, tenemos a DECA, que es una empresa experta en diseño, también colombiana. Nació en Medellín, ahora tiene su sede principal en Bogotá. Ellos hacen diseño de espacios, de productos, de servicios. Luego tenemos a Eco Consulting USA, que es nuestra compañía en Miami, donde prestamos servicios para distintas organizaciones como Univision, la Cámara de Comercio de Miami. Tenemos inclusive una marca propia donde comercializamos productos que se llaman Lobin Brickel. Son unos productos súper interesantes de material POP. Además está nuestra compañía en Perú. Ya llevamos más de siete años con Eco Resultores Perú. Ahí vemos precisamente las integrantes. Ahí está precisamente nuestra Coordinadora General de Perú, quien estuvo presente también, vino a Colombia a este evento. Y estamos ahora también con dos proyectos muy interesantes en el Oriente Antioqueño. El primero, que es nuestra fundación, la Fundación Movilización Ciudadana, que es una entidad donde hacemos toda nuestra labor social en programas de liderazgo, de empleabilidad, de emprendimiento, bien interesante. Y nos preparamos porque en el mes de junio abrimos nuestra primera corporación educativa, que es Clase, Corporación Latinoamericana de Aprendizaje para la Sostenibilidad Empresarial, donde vamos a tener programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Allí estamos aliados, unidos a la doctora Marta Lucía Villegas, una de las grandes conocedoras de la educación en el país. Ex-ministra. Ex-ministra, una mujer, también es presidente del ICT, con una vocación grandísima hacia toda esta gestión. Realmente ha sido muy satisfactorio, son siete compañías como acaban de escucharlo y ahora estamos conectados porque además nos prestamos servicios entre todos. O sea que tanto Paola como Juan Carlos pueden estar en Perú, pueden estar en Miami, pueden estar dirigiendo los programas de clase y eso realmente es lo que nos permite esa inteligencia colectiva que es lo que da este proceso. Hemos tenido de fondo imágenes de lo que fue el lanzamiento en el Hotel Marriott en Bogotá. ¿Cuál fue el mensaje con el que llegaron a esos clientes actuales y potenciales sobre esta integración? Fue un mensaje de conexión completa, un mensaje de crecimiento, de fortalecimiento. Como Edgar lo decía ahorita, no es sumar sino multiplicar y que realmente los clientes reciban esos beneficios. Y fue un momento también muy lindo para mi socio, para Juan Carlos Yepes, porque tuvo un hijo en público. Otro hijo. Otro hijo, no, porque ya tiene dos, Julián David y María Fernanda. Y este libro de historias de negocios altamente inspiradoras que se convierte en esa posibilidad de contarle al mundo historias como las que contamos aquí en Negocios y que realmente estamos buscando que trasciendan, que apoyen a ese colectivo, a esa red empresarial y que se convertirá también en un nuevo producto de esta integración con toda una colección que saldrá de contenidos empresariales. Me uno al mensaje de Paola para seguir respondiendo a la pregunta de Dublas. Con respecto al mensaje que transmitimos, nosotros tenemos como grupo corporativo cuatro apuestas. Una me la acaban de escuchar. Inteligencia colectiva, que es precisamente la suma de saberes, la suma de voluntades, la suma de decisiones y de acción al servicio de esos resultados corporativos. Segundo, el conocimiento productivo. Y hay algo muy importante y es que el hecho de que la gente sea muy educada o haya estudiado mucho no significa que tiene conocimiento productivo. El conocimiento productivo es aquel que responde a unas realidades del entorno y que realmente vemos que está moviendo de forma positiva los indicadores de negocio. Entonces, ese conocimiento es el que hoy falta. Decimos que de todo lo que estudiamos, todavía logramos máximo un 20-25% de aprovechar para volverlo al conocimiento productivo. En MNC, ese 75%, 80% aún nos queda por generar. Entonces, el conocimiento productivo es otro mensaje clave. Tercero, tenemos un mensaje de humanización rentable. Además, nos encantó que Ismael Cala entrevistó a Beatriz Fernández, la fundadora de Krebs, una mujer que tiene una filosofía espectacular de empresa. Y de igual manera, la doctora María Elena Obando, de la Comunidad del Cantil, que también nos dejó unos mensajes extraordinarios de cómo una empresa familiar logra volverse realmente un gran conglomerado al servicio, no solo de Colombia, sino de otros países. Un tema valiosísimo. Además, agradezco muchísimo la presencia de ellas en este gran evento. Y finalmente, nos queda el mensaje de ecología humana. Cómo lograr más resultados sin tanto desgaste. Si logramos realmente tener en cuenta estos factores y seguir trabajando por ellos, podemos seguir aportándole, obviamente, al desarrollo empresarial de este país que tanto lo requiere. Antes de hacer una pausa, muy brevemente, Paola. Quienes han sido clientes de Sightik en Medellín, en Antioquia, ¿qué pueden esperar ahora que la compañía tiene un potencial mucho más grande y un espectro mucho más grande de servicios? Excelente pregunta. Que vamos a complementar mucho más esa oferta de servicios, esa oferta de valor. Que seguimos cercanos porque esa es parte de nuestra filosofía y la compartimos con ECO. Atendemos a nuestros clientes personalmente. Estamos muy cerca de ellos. Los escuchamos y traducimos esas necesidades en soluciones. Y de ahí ya algunos de los clientes, recientemente nos integramos, pero ya comenzamos a hacer esos acercamientos en donde, por ejemplo, un cliente como el Hospital Pablo Tobón Uribe, con quienes lideramos toda una estrategia el año pasado, con 14 instituciones del sector salud, 14 más 1, un proyecto bien bonito de sinergia y de trabajo en equipo. Hoy les dijimos, además de todo el tema de comunicaciones y de relaciones públicas, les queremos contar, tenemos una integración y vamos a estar de la mano con ustedes, si así lo desean, para todo el tema de formación. Ya nos generaron de antemano, digámoslo, esa posibilidad de ampliar el portafolio y con ellos estamos liderando una propuesta de la mano, por ejemplo, del SENA, porque hay una fortaleza bien interesante de eco-resultores, es todo el tema de licitaciones, es todo el tema de acompañamiento del gobierno. Y poder inclusive buscar dónde están los recursos para que nuestros empresarios sepan que hacer resultoría, que hacer procesos de formación y aprendizaje, sí es posible, siempre y cuando tengamos la voluntad, porque hay entidades que nos pueden patrocinar, que nos pueden realmente apalancar. Y es importante que lo sepamos, porque necesitamos cada vez instalar ese conocimiento en la empresa. Este es Negocios y estamos hablando de COSAI. En segundo regresamos para concluir esta edición especial.